Hola mi gente de YouTube, hoy día te voy a mostrar cómo es que diseñé una identidad de negocios, la cual fue un proyecto que hice en la Universidad de Utah. Este proyecto fue muy bueno, el cual lo puse en mi portafolio. Este proceso lo puedes utilizar para crear un proyecto para tu portafolio de diseño gráfico o igual este proceso lo puedes utilizar para diseñar una identidad de negocios para cualquier negocio en el mundo. Primeramente, tienes que elegir una compañía en la cual te vas a enfocar y en la cual les vas a diseñar su identidad de negocio. Un tip para elegir una compañía, busca una compañía que no tenga una identidad de negocios buena, que su presencia en línea sea fea, que su presencia en línea sea no muy profesional. De esa manera, tú tendrás una oportunidad de mejorar la imagen de esta compañía. Con cualquier toquecito que le des, tú como diseñador la vas a mejorar. Segundo, tendrás que hacer tu estudio sobre la compañía. Vas a tener que aprender de la compañía, por supuesto, su nombre, de dónde proviene. Vas a tener que aprender quiénes son los fundadores de la compañía. Tercero, vas a tener que aprender cuál es la misión de la compañía. Cuarto, vas a tener que aprender en qué la compañía se especializa. Solo trata de aprender de la compañía para que de esa manera tengas en tu mente bien claro qué es lo que una compañía en esa industria le gustaría. ¿Por qué? Porque al final, cuando hagas un logotipo, una identidad de negocios para un negocio, al final del día, la compañía va a adoptar la identidad de negocios que ellos les guste. Tú la vas a diseñar, pero ellos van a elegir la que les guste. Y si en tus variaciones que les muestras de identidades de negocios, no existe una favorita de ellos, te van a decir, no, no nos gusta la identidad de negocio. Ve y diseña algo diferente. Ve, aprende de nosotros. Veas tu trabajo esencialmente. Quinto, tendrás que buscar quiénes son los competidores de esa compañía de la cual tú elegites y juntarás todos los logotipos, identidades visuales de las compañías. Es importante que busques los competidores de la compañía para que de esa manera no diseñes algo que se aparece a sus competidores. Para que de esa manera tú diseñes algo diferente. Por ejemplo, la compañía a la cual yo hice esta identidad de negocios fue fundada en 1978. Esta compañía es una compañía muy grande. Es una compañía que tiene alrededor de 201 a 500 empleados. Esta compañía está en la industria de productos médicos y estos productos los venden a hospitales. Esta compañía es pública. Esta compañía está localizada en Solex City, Utah. Para la compañía que yo elegí, uno de los mayores competidores que existe aquí se llama Medline. Y otro de los competidores que existen en la industria de la compañía, la que yo elegí para diseñar su identidad de negocios, se llama Ambit. Aquí les muestro un poco de lo que aprendí de esa compañía. Como pueden ver, ahí tengo la misión, tengo sus servicios de los que ofrecen esta compañía, sus atribuciones, lo que ellos quieren comunicar mediante su página de internet. Por ejemplo, esta compañía, la que yo elegí, dice que ellos son innovativos, dice que son eficientes e igual que son muy seguros sus productos. E igual en la compañía o en la página de esta compañía, ahí tienen su propuesta de negocio a sus clientes. E igual la anoté aquí en este papel. Ahora sí, llegamos a lo más divertido. Como pueden ver, esta es la identidad de negocios que actualmente utiliza esta compañía, Utah Medical Products. Esta es su nombre de marca y este es su signo de marca. Como pueden ver, utilizan la U y la M en forma de círculo. Esa es muy buena idea, pero pienso que la ejecución de este diseño no es clara. Pienso que al diseñador le hizo falta un poco más de tiempo para descubrir lo que se podía hacer con esa idea de la U y la M. Esta es la página actual de la compañía Utah Medical Products. La compañía es muy, muy buena en lo que hacen, pero su imagen pienso que no está representada adecuadamente. Y eso es una oportunidad para mí. En esta sección estaba, recuerden como les conté, tenemos que aprender de la compañía, de sus competidores, tenemos que aprender qué es lo que existe actualmente. Este fue como mi estudio que hice, mi estudio de aprendizaje que hice para saber qué compañía era con la que estaba, o la que iba a, qué imagen tenía que crear. En esta sección, esto en inglés se llama mood board, y esencialmente lo que es, es solo coleccionar imágenes que tú crees que van a representar a esta compañía. Lo que vamos a, estamos buscando aquí es como qué es, qué es lo que, qué tipo de imágenes identifican, pueden identificar a esta compañía. Igual, estamos explorando en esta fase solamente qué puede funcionar, qué tipo de imágenes pueden funcionar con esta compañía, y qué tipo de imagen puede ser una imagen. Por ejemplo, aquí estamos utilizando, o estaba buscando en colores, estaba jugando con colores más como femeninos. Si ven, como mostrar imágenes agarrando los piecitos de los bebés, mostrar a mujeres abrazando a sus hijos. Aquí estábamos tratando de mostrar imágenes que transmitan la idea de qué es el tipo de vida cuando una mujer tiene un hijo, cómo es que ellas celebran. Un bebé agarrando la mano de su mamá. Si ven, este, este, esta exploración nos va a ayudar a saber qué se siente apropiado para este, para esta compañía. En esta simplemente estaba mostrando cómo es que podría cambiar la imagen de la compañía de alguna manera apropiada. Igual aquí hasta me gustó este tipo de diseño, entonces dije, tal vez puedo crear algo así. Lo cual no funciona, porque los productos no tienen nada que ver con los productos que la compañía crea, no tiene que ver nada, pero igual no hay nada correcto e incorrecto. Estamos solo buscando colores que tal vez funcionen para esta marca y estamos buscando qué imagen puede funcionar. Estamos buscando colores que pueden funcionar para esta compañía. Estamos buscando imágenes para, imágenes que tal vez nos pueden ayudar para crear la percepción adecuada que queremos. Estamos tratando de buscar igual el tipo de diseño que vamos a aplicar en esta identidad de negocio. Aquí estaba explorando, estaba explorando con colores más calientes y colores más como felices, se puede decir. Más imágenes iguales, más como de hospital, como lo que miras en el hospital. Había aquí esencialmente más profesional, si ven. Aquí esencialmente estaba buscando qué tipo de percepción podemos crear con las imágenes. Más profesional, más médico, más emocional, más el tipo de vida que las mujeres tienen al tener sus hijos. O simplemente más, algo totalmente diferente. Al final, mi clase eligió esa, este tipo de, en inglés se llama look and feel, de cómo se mira y cómo se siente la marca. Eso fue lo que, lo que le gustó la, a la, a la clase. Y ese tipo de imágenes son las que vamos a utilizar para, para la página de internet o para, para mostrar en su, en su marca, junto a la identidad de negocio que vamos a, a diseñar. O que diseñé. Igual aquí estaba tratando de aprender de, de, de la compañía como les, como les conté. Esta compañía es pública, esta compañía tiene alrededor de 200 a 500 empleados. Este fue el año en el que fue fundada. Nombre de la compañía y logotipo, claro. Bueno, este es el, el lugar donde está la compañía localizada. Estos son los logotipos existentes que la compañía utiliza para representar a sí misma. Ahí habla un poco de la misión que actualmente la compañía tiene. Aquí, este, igual escribí, copié todo eso de su compañía, de su página de internet de esta compañía. Para entender cuáles son las metas de la compañía, la misión y cómo es que ellos actualmente se expresan en su, en su página de internet hacia sus clientes. Hice entrevistas con empleados de la compañía y con clientes de la compañía. Entonces, ahí están las entrevistas en la parte de atrás de ese documento. Solo las entrevistas fueron para saber cuál es la percepción existente de la compañía. Mi paso siguiente fue tomar alguna de esas imágenes y poner figuras simples como el círculo y el triángulo encima de las imágenes para ver si nacía algo de, para ver si nacía alguna idea que me gustara, alguna idea que se sintiera bien con el nombre. Sentía que había algo con, algo con estas figuras simples. Es importante que no se vayan rápido al programa de ilustrador a crear su logotipo. Es importante que estas ideas las saquen rápido de su, de su mente y las pongan en papel, con lápiz y papel, así de simple. Después se van a la computadora y ya se llevan a la computadora al programa de ilustrador solo las ideas mejores. Estas de aquí, estas ideas fueron las primeras ideas y conceptos que diseñé para resolver el problema, resolver esta identidad nueva de negocio. Como pueden ver, aquí ya estaba explorando la palabra Utah America Products, aquí utilizando la M, la U y la M en Utah America Products, utilizando la M de Utah America Products, utilizando la U y la M al principio, utilizando la U y la M en medio. Aquí ya estaba explorando ideas para, que podrían, tal vez, tal vez podrían ayudarme a representar apropiadamente esta compañía. Aquí utilicé la U, la M y la P, la U de Utah, la U de México y la P de productos, de products. Y utilicé, aquí de la P utilicé el signo ese como, que se utiliza para representar, que tan, que tan rápido está moviéndose el corazón. Signos vitales, es la palabra correcta. Aquí simplemente utilicé igual, este, esa, esa idea de, 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 de mostrar signos vitales en la, en el nombre. Este, como pueden ver ahí, está muy pequeñito. Estaba explorando la idea de, cómo puedo representar, este, productos y signos vitales. La, el nombre de la compañía y signos vitales. Aquí estaba tratando de explorar, solo figuras, simples, como un círculo, triángulo o rectángulo, tal vez, para mostrar, la marca, la, la marca para esta compañía. El símbolo. Solo estaba tratando de, 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 crear como una persona, como una persona y su bebé. De una manera simple, solo utilizando, como un círculo y triángulos, como les vuelvo a recordar. Recuerden, solo estaba explorando. En esta, en esta parte, la idea es solo explorar ideas. Para mirar, a ver si algo funciona. Esta fue la evolución de, esta idea. Esta idea, mi maestro le gustó esa idea y dijo, ve, explora esa idea. Y eso fue con lo que vine. No lo mejor, pero esa fue la idea. Aquí estaba explorando cómo utilizar un producto médico bien conocido. En la letra U. Recuerden, esto fue, eh. Aquí no hay, no hay, no hay correcto ni, ni incorrecto. Aquí solo estamos explorando. Aquí no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Esta fue la otra idea. Este fue parte del, del proceso, ah, de aprendizaje. este fue parte del proceso de exploración de identidades de negocio ahora si llegamos a lo mejor les mostraré tres de las ideas de las cuales después de aprender la compañía diseñé un montón de ideas pero al final escogí sólo tres las mejores las que yo sentía que funcionan para esta compañía estas fueron las tres ideas de las cuales nacieron de este de todo este exploramiento estas fueron mis tres identidades de negocio diferentes que diseñé para esta compañía recuerden cuando estamos diseñando lo que estamos haciendo estamos resolviendo un problema visual un problema en este caso el nombre de la compañía que represente la identidad de negocio que represente adecuadamente a la compañía entera ah